La marca de Pokémon tiene más de 26 años siendo uno de los productos más populares en videojuegos, anime y mercancía a nivel mundial. Sin embargo, son pocos los que recuerdan uno de los grandes escándalos asociados a la franquicia durante sus inicios y que desataría una de las leyendas urbanas más populares del internet. Esto es el síndrome del pueblo lavanda. Los primeros casos aparecieron en 1996 cuando Nintendo, de la mano de Game Freak, lanzaba para la Game Boy los primeros videojuegos de la franquicia Pokémon Rojo y Pokémon Verde. Debido a que aún no existía la clasificación de edad, el público que disfrutaba de estos títulos incluía niños desde los 7 años. Durante los meses siguientes, los padres de familia se percataron de que sus hijos, que más tiempo dedicaban al juego, llegaron a presentar cambios en su comportamiento, se quejaban de dolores de cabeza, insomnio, mareos y vómitos. Pero lo que más los alertó fue que algunos niños entraban en una depresión muy fuerte que no era propia de su edad, además de volverse muy irritables. Los padres asustados llevaron sus reclamos hacia la compañía de Game Freak y las autoridades iniciaron una investigación donde encontraron un común denominador. Las consolas de los niños afectados que fueron revisadas tenían guardada su última partida en un punto del juego conocido como Pueblo Lavanda, el cual es un lugar en el videojuego que tiene un cementerio de estilo japonés, lleno de tumbas para los Pokémon fallecidos y donde el jugador puede encontrarse con los tipo fantasma. La música de este lugar fue compuesta por Junichi Masuda, quien aseguró solo combinar sonidos agudos con varios acordes desafinados para crear una atmósfera misteriosa. Sin embargo, los testigos afirmaron que en la melodía se escondían ritmos bien aurales que solo pueden ser escuchados en menores de 14 años y que percibían como supuestos murmullos, provocándoles estos síntomas. Game Freak tomó la decisión de corregir la melodía para las siguientes versiones del juego, sin embargo, años después en internet se crearon rumores que se volvieron muy populares cercanos al año 2000 en foros de internet como 4chan, en donde nació la leyenda del síndrome del Pueblo Lavanda y donde se llegó a asegurar que los niños afligidos presentaban tendencias suicidas o se volvían sumamente violentos, inclusive se hablaba de un supuesto informe redactado por un empleado de Game Freak donde se registraron los síntomas, fechas y características de todos los afectados del videojuego. A pesar de las diferentes versiones de la leyenda, todas coinciden en un punto, solo los menores presentaron síntomas ya que sus oídos aún son muy sensibles a diferencia del de los adultos, que no se vieron afectados por la tonada. Esta es la música original del juego. La música original del juego. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares para que conozcan más sobre creepypastas de videojuegos. Hasta la próxima.